Hola amigos, ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva aventura de juego de carros. Hoy nos lo vamos a pasar muy bien y nos vamos a divertir con un juego fantástico de parqueo de carros. Así es amigos, vamos a aprender a estacionar en el lugar correcto nuestro auto. Así es amigos, nos vamos a divertir mucho buscando el estacionamiento adecuado para nuestro carro. Y este juego se llama Driving Pro Island Delivery. Amigos, y quiero aprovechar este momento para indicarles que pueden dejar su nombre en la caja de comentarios y con mucho gusto pasare a saludarlos en el próximo video. Así que ya lo saben, pueden dejar su nombre en la caja de comentarios y con mucho gusto pasare a saludarlos en el próximo video. Cuento con un cronómetro de tiempo, así que tengo que apresurarme ya que tengo presión de tiempo amigos. Desde aquí he logrado visualizar ya el lugar perfecto para estacionarme y es a la par de otros autos. Buen trabajo. Misión número 2 completada, voy por la misión número 3. He iniciado rápidamente esta misión número 3 amigos, así que estoy avanzando a toda velocidad. Oh, no puede ser amigos, no me he percatado, he ido a chocar directamente con esa señalización, no puede ser amigos. Ahora sí lo he realizado de una forma correcta. Muy bien, sigo avanzando rápidamente a toda velocidad. Sigo avanzando rápidamente amigos. Muy bien, tengo que encontrar el parqueo adecuado para mi auto, ya que cada auto tiene destinado un parqueo para cada uno. Así que estoy avanzando rápidamente. Llevo de tiempo de recorrido ya 27 segundos, así que tengo que apresurarme amigos, 27 segundos ya de recorrido. Tengo que apresurarme para encontrar ese parqueo adecuado para mi auto. Aquí sigo buscando el parqueo adecuado para mi auto amigos. Vean acá hay un redondel, tengo que decidir para dónde avanzar amigos. He elegido el lado izquierdo para poder continuar rápidamente con esta misión número 3 amigos, que ya se ha alargado demasiado. Como ustedes muy bien están viendo amigos, ya se ha alargado demasiado esta misión. Cuidado amigos, estuve a punto de caer al río, pero afortunadamente he logrado frenar a tiempo. Y he logrado visualizar el parqueo donde tengo que estacionarme amigos. Muy bien, me falta muy poco. No amigos, acá no es. Tengo que girar para el lado derecho. Acá es el lugar adecuado, muy bien. Estaba frente a mi amigos, buen trabajo. Misión número 3 completada. Voy por la misión número 4. He iniciado la misión número 4 hoy amigos, rápidamente. Así que estoy avanzando a toda velocidad. Muy bien, sigo avanzando rápidamente amigos. Siempre recolectando la mayor cantidad de estas señales de color verde. Para posteriormente poder encontrar el parqueo adecuado para mi auto amigos. Hay varios estacionamientos, pero tengo que encontrar el lugar que está reservado para mi auto. Cuidado amigos, cuidado. Estuve a punto de chocar con otro auto y me ocasionaron un accidente. Pero afortunadamente he logrado acelerar. Y ahora estoy avanzando a toda velocidad amigos. Recolectando más señalizaciones de color verde. Acá tengo una señalización también amigos. Muy bien, he esperado 3 segundos para poder avanzar. Y ahora sigo avanzando a toda velocidad. Estoy avanzando rápidamente amigos. Vamos, 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 vamos. He ingresado a este túnel gigantesco amigos. Pero sin embargo aún me queda mucho recorrido para poder encontrar el parqueo donde debo de estacionarme. Ahora estoy avanzando, cuidado con este auto de color blanco amigos. Estuvimos a punto de chocar. Pero afortunadamente el conductor del auto de color verde ha sido muy prudente y me ha dejado pasar. Así que estoy avanzando a toda velocidad. Acá tengo la parte del parqueo. ¡Sí! Buen trabajo amigos. He encontrado el parqueo adecuado para mi auto. Y he completado la misión número 4. Voy directo hacia la misión número 5. Cuidado amigos. Acá hay demasiado congestionamiento. Así que sigo avanzando a toda velocidad. Vamos, 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 vamos. Muy bien. Me la estoy pasando genial amigos. Ya que he agarrado mucha confianza en la condición de mi auto jeep de color gris. Y vean, ahora ya estoy acelerando a toda velocidad. Muy bien, sigo avanzando rápidamente amigos. Cuidado amigos, cuidado, cuidado. ¡Oh! Por confiarme demasiado amigos. He chocado con ese obstáculo. Y no pude ingresar al parqueo. Y por ende he perdido este nivel. Así que me toca repetir nuevamente la misión número 5. Vamos amigos, vean otra vez. Estoy acelerando a toda velocidad acá en la ciudad amigos. Que al inicio estaba completamente repleta de mucho congestionamiento. Acá está mucho más libre. Así que estoy avanzando rápidamente para poder completar esta misión número 5. Tengo que tener cuidado amigos, esperar a que levante. Muy bien, ahora sí he sido paciente. Se ha levantado y he logrado pasar sin ningún problema. Acá tengo un camión gigantesco que está entregando producto en un almacén. Así que me toca retroceder amigos. Y acá está el parqueo adecuado para mi auto. Me falta muy poco. Vamos, vamos, vamos amigos. Sí, buen trabajo. Misión número 5 completada. Voy por la misión número 6. He iniciado ya esta misión número 6. Ahora, vean amigos, he cambiado de autos. Por las buenas misiones que habían tenido anteriormente. Ahora, por la cantidad de dinero que he recolectado. Pues he podido cambiar de auto. Y ahora me estoy conduciendo a un auto súper deportivo de color grey. Vean amigos, este auto es mucho más veloz que la anterior. Así que he tenido un premio amigos. Por la buena conducción que he tenido en los niveles anteriores. Y por supuesto, por el buen tiempo de recorrido. Ahora tengo este auto deportivo de color grey. Así que sigo avanzando rápidamente amigos. Acá hay un parqueo gigantesco. Creo que acá es el lugar perfecto para estacionarme. Tengo que esperar 3 segundos para poder pasar amigos. Voy de retroceso. Muy bien, voy de retroceso, voy de retroceso. Tengo que esperar 3 segundos para posteriormente seguir avanzando. Y encontrar el parqueo adecuado para mi auto amigos. Puedo salir sin ningún problema. Ahora continúo avanzando en esta misión número 6. Hasta encontrar el parqueo adecuado para mi auto. Acá tengo muchas más señales de color verde. Y aún así la sigo recorriendo. Vean amigos, estoy pasando a la par de un río gigantesco. Y acá está el lugar donde tengo que parquearme. Donde hay muchos más autos amigos. Buen trabajo el parqueo adecuado. Perfecto. Y he completado la misión número 6. Ahora voy por la misión número 7 amigos. Ahora estoy descendiendo. Vean, está un parqueo aéreo. Ahora estoy descendiendo rápidamente. Y estoy acelerando a toda velocidad de mi auto deportivo de color gris. Vamos amigos. A completar la misión número 7. Oh, no puede ser amigos. He perdido el control de mi auto en esa rampa. Y he ido a chocar directamente con el muro de contención. Y he perdido este nivel. Así que me toca repetir la misión número 7. Ahora ya la estoy repitiendo amigos. No hay ningún problema. Lo único es que tengo que tener mucho más cuidado. Y mucha más precaución para no acelerar. En lugares donde no puedo acelerar amigos. Así que tengo que estar más precavido. Aquí hay una pista en forma circular amigos. He logrado pasar sin ningún problema. Ahora he elegido el camino en el lado izquierdo. Para poder encontrar el parqueo adecuado para mi auto amigos. Estoy avanzando rápidamente. Se aceleró nuevamente esta pista a la par de un lago fascinante. Vamos amigos. Estoy acelerando rápidamente a toda velocidad. Sigo avanzando rápidamente amigos. Buen trabajo. Misión número 7 completada. Voy por la misión número 8. Eniso ya la misión número 8 amigos. Rápidamente. Vamos, 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 vamos. Acá que tengo muchas más señales. Vamos amigos. Vamos, vamos, vamos. Tengo que apresurarme para poder completar la misión número 8. Sigo acelerando a toda velocidad. Vean amigos la velocidad que estoy alcanzando. A pesar de que hay demasiadas curvas. Pero estoy tan seguro de conducir este auto. Que estoy alcanzando una velocidad máxima. Para poder completar la misión número 8. Amigos, yo mismo quedo sorprendido. Con la velocidad que estoy alcanzando. Con este auto súper deportivo. Acá en estas pistas fenomenales. Amigos, he llegado al final de este juego. Ha sido un juego fenomenal. Donde me lo he pasado muy bien. Y me he divertido mucho. Estacionando de una forma correcta. Mis dos autos que he tenido durante el juego. Así que los invito a que me apoyen. Dejando su like. Suscribiéndose a mi canal. Por supuesto, compartiendo este video con todos sus amigos. Y me pueden seguir en Facebook. Me encuentran como Juego de Carros y Motos. Y nos vemos hasta un próximo. Vídeo. Hasta luego amigos.